Y saber que te vas Y saber que la abstinencia me puede Bueno, todos con la mirada puesta en Argentina en este momento en la Cámara de Senadores qué va a pasar, cómo va a terminar la votación de este proyecto de ley que tiene medidas de sanción de diputados pero que en este momento depende de la voluntad de los senadores en un tema que atraviesa la sociedad Del otro lado, nuestro queridísimo colega Mariano Rinaldi Buenas tardes, Mariano ¿Cómo se va? Buenas tardes Un gusto estar de vuelta con ustedes El gusto es recibirte A minutos, Mariano, de que vayamos a manifestar los uruguayos frente a la Embajada Argentina Ah, sí, bueno, qué bueno Ahora a las seis de la tarde Buenísimo En el día de ayer, las feministas, bueno, le dedicamos una versión a nuestras hermanas argentinas de Belachao Feminista La habrás visto por ahí Pero bueno, acá fue un largo proceso y por lo tanto solidaridad absoluta con lo que está pasando por ahí ¿Cómo la estás viendo? Mirá, está difícil hoy Pero, a ver, si hacemos un punteo Vos sabés que el Senado es notablemente más chico en cantidad de miembros que diputados Representa a cada provincia con tres representantes En este caso dos por la mayoría y uno por la minoría De manera que son 72 asientos El límite serían 36 votos para empatar Pero, con un agregado Cuando hay desempate Desempata el presidente del Senado Que es el vicepresidente de la Nación En este caso, Abril Amichetti Que ya se sabe su postura sumamente clerical Muy en línea con la Iglesia No de ahora, de siempre Y que por lo cual no va a tener ningún inconveniente No va a ser como Cobos ¿Te acordás del Cobos? Sí, me acuerdo El voto no positivo Que tardó como cinco minutos en decir que votaba que no Y dijo, de hecho, mi voto es no positivo Por decir negativo, ¿no? No pudo decir negativo Tuvo decir no positivo Bueno, Gabriela Amichetti no va a tener tantos problemas Si tiene que definir Se sabe que lo va a hacer feliz de votar en el sentido negativo Además de definir esa, ¿no? Además de definir esa Es un gesto político No sé si en todos lados es igual Pero vos sabés, Cris, que es muy raro lo que pasa en Argentina Porque el presidente del Senado no es senador Es el vicepresidente de la Nación Y solo vota en estas oportunidades cuando tiene que desempatar Ah, diferente de acá Sería un caso, viste No son normales los votos de los presidentes del Senado Y siempre son famosos porque desempatan algo que ha quedado así, de esta manera No, acá es normal Y además suelen tomar también lugar de senador En el caso pueden bajar a su banca Y ocupar su lugar de senador Si tienen algo que aclarar O quieren participar en el debate Claro, bueno, no, acá no Acá es diferente Salvo que sea como está ahora Pinedo El presidente provisional O sea, el reemplazante El segundo El verdadero titular del Senado no es Bueno, ¿a qué voy? Que con esos 36 ya tendrían asegurada el rechazo Pero el punteo ahora en este momento da 38 a favor Y eso quiere decir que tendrían el número sobrado ¿Cuál es la salvedad que tenemos? Que algo parecido pasó con diputados Con dos o tres cuestiones Todo muy opinable Muy, a ver, más en el terreno de la esperanza que otra cosa Pero los diputados tal vez sean más flexibles Muchos son más jóvenes El cargo del senador es un cargo más institucionalizado Porque en realidad representan, como te decía, a la provincia Y no al pueblo, no están proporcionales al pueblo Y lo que decían es que la vez pasada en diputados La movilización masiva que hubo a las puertas del Congreso Hizo que muchos adentro del Palacio se entieran a la calle Esto hoy no va a pasar así Porque han tomado recaudos los ofensores De mucha gente de la iglesia De gente que está en contra del aborto Y hoy han producido también ellos una movilización De manera que los pañuelos verdes no serán los dueños totales de la calle Por más que superen el número Que sean más o que sean más ruidosos Digamos que los que estén en contra no van a estar en soledad Así que bueno Esto, sumado al hecho de que son menos los senadores Están más identificados Y que son más institucionales Gente que se supone, entre comillas, más asentada Es más difícil que de vuelta su postura Y además muchos lo hacen en línea con sus gobernadores Los gobernadores de sus provincias Porque en realidad lo que tenemos acá Es que lo que llamamos las provincias feudales Las que tienen, cómo decir Camadas de políticos que se vienen repitiendo Por generaciones, padres, hijos Y sobre todo en provincias del norte Donde aparentemente las posturas progresistas Por lo menos en los ámbitos de poder No sé si tanto en las calles Pero sí en los ámbitos de poder Vienen con muchos problemas Ahora, tenemos también Unamuno decía que el tiempo unía más que la distancia Entonces vos por ahí Podés tener a dos personas muy cercanas O muy lejanas Que no tengan mucho que ver Pero los jóvenes están unidos Tienen un hilo conductor Que tiene que ver con la época que viven Y da la impresión que esta oleada verde Por lo menos acá en Argentina Es una bandera que han tomado las pibas Que tienen las chicas de las generaciones Que están comenzando en la vida Que están desde los colegios secundarios Hasta la década entre los 20 y los 30 Y bueno, después Todas las demás mujeres también pueden adherir o no Pero es como que esa generación viene muy fuerte Por eso que muchos dicen que Pase lo que pase hoy con esta votación Que ya te digo, viene mal Lo que se ha ganado acá son dos cosas Primero que se ha corrido el velo de esta discusión Que era tabú incluso con Cristina Dos periodos de Cristina No se tocó el tema del aborto Dividía, esa lo contó una vez A la propia familia Kirchner Néstor y los hijos estaban a favor Ella estaba en contra Esto ha cambiado supuestamente ahora A instancia de lo que le han dicho Sus compañeros Bueno, ella votará seguramente A favor del proyecto Así que una de las cuestiones Es que el tema finalmente Se ha puesto sobre la mesa Y la otra cuestión Es que podrá fracasar hoy Pero todo hace pensar Que cada año va a haber una insistencia En esto hasta que finalmente sale Y sí, como acá en Uruguay Será seguramente de la misma manera Ustedes, me parece a mí Por lo menos viéndolos de afuera Siempre han tenido una tradición Mucho más respetuosa De la separación de Estado Y Iglesia, ¿no? Eso ahí, nosotros estamos bastante Detrás de ustedes Y de hecho te digo Que la lucha que viene Ha estado el pañuelo violeta Ni una menos Ahora el pañuelo verde del aborto Que lo tengo puesto, te digo Llegadito de Argentina a ser Bueno, y el que viene ahora Ya está, ya se ha creado Es el pañuelo naranja Que dice Iglesia y Estado Asunto separado Obviamente, nosotros somos laicos Pero no te olvides Que en este tratamiento Hubo un veto presidencial Que fue muy fuerte Pero está bien Pero el tema es que cada uno O sea, nadie va a ser obligado a abortar Básicamente Nadie va a ser obligado a abortar Entonces, del otro lado Se pide reciprocidad Que no se obligue A los que consideran Que sí, esto es una herramienta válida Una forma que no implica Un asesinato Y todas las cosas que se han dicho Que puedan tomar esta medida De fondo, acá está la discusión De si esta medida Es algo que uno está decidiendo Sobre su propio cuerpo O si se está matando A una tercera persona Es una discusión Profundísima Larguísima Muy larga No se ponen de acuerdo Entonces yo respetando Esas diferencias que hay A mí me parecería Que lo más lógico Sería que cada uno Opte por hacer caso A su conciencia Pero bueno Hay algunos que lo entienden así Hay algunos que están en contra En lo personal Del aborto Pero van a votar a favor Porque entienden Que es una materia De salud pública Y bueno Frente a la clandestinidad A las muertes Por abortos En la clandestinidad O mujeres que han quedado Absolutamente mutiladas Ha pasado en el Uruguay Ayer hablábamos De la campaña De las campañas En las redes Veíamos la percha Acá nunca nos hubiéramos animado A una cosa Tan transgresora Si bien ocurría De la misma manera Las parteras De la nada Que cobraban mucho Y realmente Dejaban a las mujeres En condiciones Bueno Acá en la Argentina Hemos tenido un prócer Que es el médico René Favaloro El médico sanitarista Que tuvo que ver Con muchos progresos Con operaciones Que se hicieron A partir de él Bueno El tema es que Él decía Que estaba harto De ver chicas Que morían En consultorios Chicas pobres Para salvar El honor El orgullo De las ricas Y esto Lamentablemente Es como que Hay un sector Poderoso Importante Que prefiere Que esto se mantenga En la clandestinidad Porque la clandestinidad Con cierto nivel De dinero No tiene tantos riesgos Como la clandestinidad De abajo Y es más anónimo Bueno Vamos a ver Qué pasa por acá Y si no Como tú dijiste A seguir trabajando Y por sobre todas las cosas Las dos luchas paralelas La del pañuelo verde Que va a permanecer Y la del pañuelo naranja Que va a iniciar un camino Que seguramente Libere un poco Al pañuelo verde También No sé hasta dónde Claro Totalmente Porque si vos vas ahora Mirá Yo estuve Hasta hace un ratito En la plaza Caminando Recorriéndola Y bueno Y bueno De todos lados Ves manifestaciones Ves cuestiones respetuosas Y desde las otras también De un lado Sobre todo Las chicas de la izquierda Que algunas consignas Pueden ser agresivas Violentas Pero del otro lado También te choca Ver cosas Que decís ¿Qué tiene que ver esto? Por ejemplo En el lado celeste Misas Que se están llevando Adelante Acá también Acá también Acá se plantaron Canteros de cruces Y canteros de manos naranjas Acá pasó Bueno Entonces uno dice Todo bien Pero bueno Hay un flaco Que dijo Con todo respeto Hace miles de años Al César Lo que es el César Y a Dios Lo que es de Dios ¿No? Claro Totalmente Totalmente En esta Argentina Que todos los días Pega un salto nuevo ¿No? O sea Es increíble Vos sabés que yo hago Los sábados Un programa Donde trato de hacer Una agenda Que se llama La semana que viene O sea A futuro Fracaso Todas las semanas Estrepitosamente Cuando terminaste La tarea Te llenaste de cuadernos Te aparecieron Otras cosas Y siempre una más fuerte Que la otra ¿Viste? Si no Esto ya Esto no lo puede sacar Nada Y te aparece Te aparece cualquier cosa Argentina Es así Yo siempre digo Los periodistas Nunca nos vamos a quedar Sin laburo Acá en Argentina Pese a la mala situación Que vivimos Que hablamos la vez pasada No, es que además Con altibajos ¿No? Porque Estábamos con todo El tema de la campaña Del Heidi Gay Como le llaman acá Después pasamos Bueno, a la tristeza Del tema de la escuela Sí Que realmente nos impactó Pero después Pero después inmediatamente Vinieron los cuadernos Y después lo de Vudú Y estábamos con este tema Entonces como que No ¿Qué pasará mañana? ¿No? O qué será verdad Me preocupa más Sí Y todo tiene alguna pata De realidad Pero el tema Es que obviamente Las cargas se juegan Según la conveniencia Del que está dando La baraja ¿No? Y hoy día Da la impresión De que hay algunas causas Bueno No es de hoy día Lamentablemente Hay algunas causas Que pasan aceitadamente Incluso sin respetar Algunos tiempos Y hay otras Que están en lista de espera Y que quizás Hay que esperar El cambio de gobierno Lo tradicional En la Argentina Es que al poder Se lo cuestione Cuando sale No nunca durante Acá estamos esperando Hay una cosa rara Que pasó en otros países Se llama Panama Papers Acá No sabemos bien ¿Qué es eso? De eso no se habla De la sociedad Es offshore Eso ha quedado todo colgado Incluso ha habido Un hermano del presidente Que admitió Eso Yo creo que Si te digo Si te parás acá En la calle Florida De Buenos Aires A preguntarle a la gente Por el hermano del presidente Que admitió una opción Nadie va a saber De que le estás hablando Bueno Te voy a decir una cosa Acá En algún momento Este también era así ¿No? Hasta que se iban No pasaba nada Algunos lograban fueros Pasaban cinco años Hasta que Después el delito Prescribía ¿No? Ahora estamos Como en otra etapa Ya van directamente A la justicia Y bueno Y si la quedan La quedan ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá Eso para nosotros Sería un objetivo A lograr Pero vos sabés que Acá estamos con una discusión De idea Cómica Que tiene que ver Con el juez Bonadio Le ha pedido Unos allanamientos A la expresidenta A la expresidenta Cristina Vos imaginate Cristina Dos gestiones En el poder Dos veces Ganadora de decisiones Estúpida no es Si por algo Se caracteriza Es por eso Y si la expresidenta